Venezuela solicita el Código Rojo, contra el diputado Julio Borges por el atentado El ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, muestra la imagen de Julio Borges. F8 Comentarios Ver comentarios El gobierno de Venezuela informó este viernes de que ha pedido un Código Rojo, de Interpol, contra el expresidente del Parlamento Julio Borges, tras mostrar un vídeo del parlamentario opositor detenido Juan Requesens, quien dice que aquel le pidió el favor de introducir al país a uno de los acusados del atentado. Es el cómplice necesario de la operación Juan Requesens, quien confiesa su complicidad en el magnicidio en grado de frustración, pero al mismo tiempo denuncia y confiesa que lo hizo a órdenes de Julio Borges. Es por eso que hemos solicitado, Código Rojo, pues el diputado se encuentra en Colombia, según dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. En una rueda de prensa, Rodríguez mostró un vídeo de Requesens en el que señala que Borges le pidió el favor de introducir en el país a Juan Monasterios detenido y acusado de coordinar acciones terroristas. Me contacté con él, Monasterios, a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal, fronterizo con Colombia, y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisión de migración, y le hice la solicitud, y él inmediatamente se pusieron, puso, en contacto con Juan Monasterios para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta, dice Requesens. En el material, en el que se observa a Requesens en actitud nerviosa e inquieta, el diputado añade que nunca tuvo, contacto físico, con Monasterios y que sólo hizo, a través de la mensajería, lo solicitado. Tras mostrar el vídeo, Rodríguez explicó que Jiménez es un, funcionario de la aduana del extinto gobierno, colombiano, de Juan Manuel Santos, y que tienen registros de, infinidad de reuniones, entre Borges, a quien acusó de ser el autor intelectual del atentado y de querer crear una guerra civil, y el expresidente colombiano. Asimismo, indicó que demostrarán que Requesens y Borges, están plenamente involucrados en el atentado, el primero como cómplice necesario y el segundo como autor intelectual. Rodríguez retó a Borges a desmentir esta, confesión, de Requesens, quien fue detenido el pasado martes mientras el presidente, Nicolás Maduro, le acusaba en radio y televisión de estar involucrado en el atentado en su contra. El sábado pasado explotaron dos drones en un acto que encabezaba Maduro y el gobernante ha dicho que se trató de un atentado en su contra, del que acusó también de estar involucrado al entonces saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El Ministerio Público ha identificado a 19 personas, en tanto que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, un órgano que no reconoce numerosos gobierno del mundo, levantó el miércoles el fuero a Requesens y Borges, un acto que ayer rechazó el parlamento opositor. Te puede interesar relacionados.